No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar Yo me inclino ante ti, rey que perdonas multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Yo me inclino Señor Jesús Tú eres digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Y yo me inclino Señor No tengo nada para ofrecer No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más No hay nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar Yo me inclino ante ti Yo me inclino ante ti Yo me inclino ante ti Yo me inclino Yo me inclino Señor Jesús Tú eres digno Yo me inclino eternamente Yo me inclino eternamente Digno impresionante Digno impresionante Digno solo ante ti Yo me inclino Digno Digno Nos inclinamos ante tu poderío, tu majestad Señor Tú eres digno, eternamente digno, impresionante digno Solo ante ti yo me inclino Señor eso Tú eres digno, eternamente digno, impresionante digno Solo ante ti yo me inclino Tú eres digno, eternamente digno, impresionante digno Solo ante ti yo me inclino Señor Jesús Solo ante ti yo me inclino Tú eres digno, eternamente digno, impresionante digno